Fiesta Me alegraré en tu santo nombre Fiesta, fiesta en mi corazón Hay una fiesta en tu presencia Fiesta, fiesta en mi corazón Me alegraré en tu santo nombre Fiesta, fiesta en mi corazón Haz fiesta en mi corazón Quiero disfrutar de tu amor Haz humilde en mi corazón Como un niño quiero tu amor Haz fiesta en mi corazón Quiero disfrutar de tu amor Haz humilde en mi corazón Como un niño quiero tu amor Tu amor Salta, salta así Dando una vuelta Salta, salta y diré que quiero tanto Salta, salta así Dando una vuelta Salta, salta y diré que quiero tanto Salta, salta así Dando una vuelta Salta, salta y diré que quiero tanto Salta, salta así Dando una vuelta Salta, salta y diré que quiero tanto Haré una fiesta en tu presencia Fiesta, fiesta en mi corazón Me alegraré en tu santo nombre Fiesta, fiesta en mi corazón Para exaltar, salta así Dando una vuelta Para exaltarte a ti Para disfrutar tu corazón Me rindo ante ti Jesús Te quiero tanto Eres tú mi Redentor Mi Redentor Mi Redentor Eres tú mi Redentor Oh, 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 oh Fiesta en mi corazón Quiero disfrutar De tu amor Asumir en mi corazón, como niño quiero, tu amor Así está en mi corazón, quiero disfrutar, tu amor Asumir en mi corazón, como niño quiero, tu amor, tu amor Salta, salta así, dando una vuelta, salta, salta en mi, te quiero tanto Salta, salta así, dando una vuelta, salta, salta en mi, te quiero tanto Salta, salta así, dando una vuelta, salta, salta en mi, te quiero tanto Salta, salta así, dando una vuelta, salta, salta en mi, te quiero tanto Salta, salta así, dando una vuelta, salta, salta en mi, te quiero tanto ¡Gracias!